Vivo desde el corazón de Los Ángeles, Noticias 22 a la 7. Tenemos estos padres, estudiantes, profesores y hasta los administradores están lanzando en una marcha de protesta en contra del Distrito Unificado de Los Ángeles. Y todo porque podrían cerrar escuelas que afectarían ahora también a los padres de familia. Carlos Robén Zapata nos tiene la información. ¿Qué tal, Rimon Palmira? La escuela Evans está tambaleando ante lo que parece ser el cierre de la educación para adultos. Un plan teresco estar que está siendo afectado por la hora de recortes de dinero que tiene al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en serios, serios aprietos. Yo soy un ejemplo claro de que la educación para adultos sirve y por eso esta gente está protestando aquí. Juan Oguera está muy preocupado como maestro de la Escuela para Adultos Evans. Él junto con otros 6 mil profesores, no solamente sus posiciones están en peligro, sino también la educación de cientos de estudiantes que podrían quedarse sin aprender. Y especialmente para encontrar un mejor trabajo y no seguir nomás limpiando, pues sí, como pues recibiendo malos sueldos, ¿verdad? La Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tiene en la mira este plantel escolar que educa sobre 340 mil estudiantes, la mayoría emigrantes que quieren un mejor porvenir para ellos y sus hijos, porque a veces son marginados por no tener una preparación académica, como no saber inglés. Y que vea el gobierno y la mesa directiva de que nosotros queremos superar, que nos den una oportunidad, no cerrando las escuelas. ¡Yes, we can! Entre la Figueroa y César Chávez, un cruce de pancartas con mensaje de protesta llevaron estos manifestantes ante la amenaza de 139 millones de dólares del presupuesto asignado por el Distrito Escolar que podría desaparecer. La comunidad se quedaría sin un futuro si cortan la educación para adultos. Yo vine aquí a este país sin saber inglés y aprendí inglés en esa escuela que está ahí. Una crisis muy seria para la escuela más grande de la nación en ofrecer programas para adultos. Hemos estado llamando a la mesa directiva, a los concejales. Yo he personalmente enviado cartas a senadores. Entonces, estamos tratando de convencer a todos los políticos que están involucrados en esta decisión que la educación para adultos es importante. Para el 14 de febrero habrá una decisión sobre el futuro de la educación para la escuela de adultos en la escuela Evans. Así que, tenemos que estar sumamente pendientes para esta fecha donde el febrero 14, es decir, febrero 14, apúntalo bien, es la fecha límite donde el Distrito Unificado de Los Ángeles tomará una decisión sobre el futuro de esta escuela Palmira. Muchísimas gracias, Carlos Rubén.